Los 5 mejores ángulos de carpintería para tu hogar. He estado buscando una escuadra de carpintería de buena calidad para un proyecto que tengo en mente y encontré esta de Warpro. Está hecha de acero inoxidable y es ajustable, lo que me permite medir ángulos y rectas con precisión. El nivel de burbuja es una gran ayuda para garantizar que mis mediciones sean exactas. Esta herramienta multifuncional es fácil de usar y de transportar, lo que me permite llevarla a donde quiera que vaya. Estoy muy contento con esta compra, y recomendaría esta escuadra de carpintería, cualquiera que esté buscando una herramienta de medición de calidad. Acabo de comprar el kit completo escuadras metálicas carpintero 12 en 1 para usar en mis proyectos de bricolaje. Estoy muy contento con la calidad de los productos. Las escuadras de metal 185 milímetros son muy fuertes y resistentes. La herramienta de medir de 300 milímetros es muy precisa y fácil de usar. El diseño de la escuadra combinada es muy ergonómico y cómodo de manejar. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. He estado usando el medidor de ángulo de carpintería de instrumentos de medición de goniómetro de carpintería de alta precisión durante un tiempo y estoy muy contento con él. Es una herramienta muy precisa y fácil de usar. El material es de buena calidad y se siente bien en la mano. El medidor de ángulo es una herramienta útil para la medición de ángulos y este medidor es uno de los mejores que he usado. El precio también es muy razonable. Lo recomiendo para cualquiera que necesite un medidor de ángulo de alta precisión. He estado buscando un transportador de sierra ingletador de calidad y me encontré con el Lexibon. Está hecho de aluminio y es resistente al óxido. Las básculas grabadas con láser de precisión me permiten hacer mediciones exactas y con rapidez. El diseño ergonómico me permite un uso cómodo y seguro. Estoy muy contento con mi compra. El Lexibon es un producto de calidad, a un precio razonable. Lo recomiendo para cualquier persona que necesite un transportador de sierra ingletador de buena calidad. He comprado recientemente un par de sargentos de ángulo recto de 90 grados para mi taller de carpintería. Estoy muy satisfecho con la calidad de los productos. Son muy resistentes y sólidos. Los sargentos se ajustan perfectamente a la pieza que estoy trabajando, manteniéndola segura y firme. El diseño es simple y fácil de usar. Los sargentos son muy versátiles y se pueden utilizar para carpintería, ingeniería, soldadura y otros trabajos. Me gusta que sean económicos y estoy muy contento con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!